Todas esas personas, que por una cosa o por la otra, tienen que buscar un mejor futuro para no ser para mí. Yo necesito, estoy grabando el show, y yo quiero esta noche hacer historia con todos ustedes, necesito el ritmo de aquí. Licencia, que digan, te pido un favor, canta tan fuerte que se escuche a corto ritmo, por favor. Quisiera estar hacia el franco lado, unir de todo lo más, de tu cuerpo un esclavo, Y creo que te he demostrado que estoy enamorado, pero quiero confesar, totalmente ilusionado. Me la paso pensándote, no voy a soltarte, estoy enamorado, me lo quiero confesar, totalmente ilusionado, me la paso pensándote, no voy a soltarte. Quisiera ser, yo quiero que te cuento, yo tenía profesores, trajele y un receso, mi voz tenía beso tuvo un corazón preso, tu cuello me libró delos, meto un beso, me partido un fruto sobre el amor, llevo de tu esposo, consigo su lado, su mano es sagrado, que está muy claro, de la mano es significado, que ya tiene recado, contigo mantallado, y que no puedo soar, pero nos hemos ayudado. Estoy enamorado, me lo quiero confesar Totalmente ilusionado, me la paso pensándote, nunca voy a soltarte Estoy enamorado, me lo quiero confesar Totalmente ilusionado, me la paso pensándote, nunca voy a soltarte Ella tiene la sustancia, de la perseverancia, de color en abundancia Su princesa no se pierda ni enrogancia, y sin comprarme las cuarenta circunstancias Y yo te quiero decir, que en tu cuerpo quiero no sufrir sin discusión Ella me empieza a dirigirme, yo que yo me empiezo a repetir Ella es la mujer de mi vida, no tengo que vivir Quisiera estar siempre a tu lado, y de todo mal Tengo un cuerpo de este amor, y creo que te he demostrado que Estoy enamorado, me lo quiero confesar Totalmente ilusionado, me la paso pensándote, nunca voy a soltarte Siempre y adelantamos el amor, que se nos da a casa Yo necesito que se escuche tan fuerte, que se escuche mi vida, Puerto Rico Que no voy a soltarte, nunca voy a soltarte Allá amigos, me van a ir viendo, oigan Ya no te escuchan bien, por favor Por favor, dice Quisiera estar en tu lado, y de todo Tengo un cuerpo de este amor, y creo que te he demostrado que Estoy enamorado, que no quiero confesar Más fuerte Volta a frente, y nos corta o Me da paz no penso cuando te Nunca voy a soltarte ¡Suscríbete!